En los últimos cinco años de crisis sociopolítica, el gobierno de Nicaragua ha ejercido violencia física contra manifestantes, según revela un informe del Colectivo de Derechos Humanos publicado en julio. Gonzalo Carrion, coordinador de esta organización, asegura que el gobierno nicaragüense ejerce al menos 40 formas de tortura, según revela la investigación que cuenta con el testimonio de 158 personas. Este veterano activista utiliza el término crímenes de lesa humanidad porque Naciones Unidas concluyó en marzo de este año que el Estado de Nicaragua ha sido responsable de estos delitos. Otras organizaciones como la CPDH, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, ha documentado más testimonios de presunta tortura. La CPDH tiene más de 500 expedientes debidamente documentados. Algunos de ellos tenemos un médico forense que ha avalado que efectivamente corraboran la narrativa de la persona que está denunciando y que efectivamente son torturas. El Estado de Nicaragua no se ha referido al reciente informe del Colectivo de Derechos Humanos y en otros foros ha negado que en el país centroamericano se practique la tortura. No obstante, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura denunció esta práctica en julio de 2022. El Comité de la ONU contra la Tortura expresa preocupación por el uso de la fuerza letal, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura y malos tratos, así como por las desapariciones forzadas a manos de la Policía Nacional y agentes vestidos de civil. En Nicaragua actualmente hay 60 opositores arrestados por razones políticas, según organismos de derechos humanos. Donaldo Hernández, Voz de América.